¡Suscríbete al canal! 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 No pueden estar muy ajenos de la realidad suya, para que no esté congruente con las demandas sociales, porque nosotros tenemos demandas sociales, de trabajar, de producir, de proyectarnos, de vestirnos de cierta manera. Tal vez yo quisiera venir aquí en yoga, pero no puedo. ¿Qué profesional de la salud es? Yo estoy mejor preparado que ese, mira cómo viste. Por la apariencia. ¿Verdad? Es lo primero que yo le digo al hijo mío, que estoy formándolo. La gente primero te juzga por la apariencia. Ya ahí, doctor Montero, no sería, ahí no pondría en juego su capacidad, porque ya eso sería un problema de hábito, de costumbre o de cultura, que podría ser. No nos podemos alejar, sí. Yo quisiera decir que no, porque estamos viviendo en un mundo ya más moderno y podemos ver el CEO de la compañía X que tiene todo el mundo que gana con un tichéncito negro. Pero hay otras cosas que no, tú quieres ver a tu médico, Betito, bien. Bien montado, la personalidad proyecta la imagen del médico. ¿Tú quieres ver a tu contable, Betito, bien? ¿Tú quieres ver a tu astronauta, vestido de astronauta? ¿Tú quieres ver a tu policía, vestido de policía? Es que tú te conviertes en golelo. A seguir. O sea, a seguir. Si yo te veo en chancleta, en un pantalón corto, y que yo vea a tu consultorio, y tú tengo una cabeza, o sea, yo no voy a salir conforme y me voy a dar el mejor diagnóstico. Sí, así es. Pero, Henry, una cosa, esas demandas sociales que usted acaba de hablar, y también las demandas nosotros como personas que nos ponemos insatisfechas, ¿tú crees que eso tiene algo que ver con la violencia que se está agresiendo en estos tiempos de individuos que agreden a otro individuo en la calle, en los autobuses, donde quiera, sin ningún motivo aparente? Sí, antes había más espacios, más espacios en las unidades psiquiátricas de los hospitales. Antes había mucho más espacios, y los recibían durante 15 días en una unidad psiquiátrica, salían ya más o menos controlados, le asignaban algo que se llama como un acting, y que andaban detrás de ellos, lo monitoreaban. Esa persona le permitían espacios en los shelters, en los lugares de homeless, que habían también asequible para personas con problemas de salud mental. ¿Han desaparecido su programa? No es que han desaparecido, sino que muchos fondos se van dirigidos a otros grupos, como los grupos que llegan de países del sur. Entonces, si tal vez el 2% de la población tiene problemas de salud mental, y no se le atiende a ese grupo, entonces ahí es que se ve el desligue social, el desligue de la preocupación que tiene que tener la ciudad con ellos. En varias ocasiones, te he escuchado y he leído, que ese mismo reclamo, tú lo haces por la falta de recursos para salud mental. Sigue Nueva York teniendo dificultades, o sea, vimos en una ocasión que tú saliste en defensa de que en el hospital prebiteriano iban a eliminar tantas camas de salud mental. O sea, sigue Nueva York todavía padeciendo de que esos recursos se van hacia otro lado. Bueno, la salud mental es una necesidad. Las enfermedades de salud mental existen. La salud mental es una necesidad, pero los problemas de salud mental existen. Y existe una gran población con problemas de salud mental que ellos mismos no tienen control de su comportamiento porque son un comportamiento psicótico, necesitan un medicamento especial, necesitan un tratamiento, necesitan un seguimiento todos los meses. Y todos los grupos en la población tienen eso. En todas las ciudades, en todos los países del mundo, siempre hay un grupo con problemas de salud mental. Entonces, la ciudad tiene que estar presente para eso. No se pueden eliminar esas camas. Se puede decir que antes del COVID había un buen grupo, había muchas asociaciones sin fines de lucro que atendían esa población. Eso es necesario, es necesario que existan esos recursos porque lamentablemente lo que sufrimos somos nosotros, la población, y nos damos cuenta. Antes de ayer yo iba caminando en downtown Manhattan en la noche y yo vi cinco personas que, obvio, tenían problemas de esquizofrenia andando descalzo. Tú puedes ver gente sin cobo en el invierno aquí en Nueva York, pero gente descalzo tú no puedes ver porque los zapatos están gratis aquí, gratis. No te estoy hablando de salir a comprar uno Louis Vuitton, uno Ferragamo. Estoy hablando de zapatos. Claro, padre. Aquí hay zapatos. Y tú ves seres humanos descalzos aquí en Nueva York. Yo dije, no, esto está ya... Pero ¿cómo afecta, a propósito de que lo vemos todos los días, cuando abordamos un tren en la calle, en la acera, vemos todos los días ese tipo de personas que usted está viendo? Pero ¿cómo nos afecta al resto que se supone que estamos sanos emocionalmente? Miren, emocionalmente, yo te puedo decir cómo me afecta a mí que estoy en esta profesión. A mí me afecta porque yo digo, wow, existe el tratamiento, existe la medicina, existen los profesionales, y esa persona no está aprovechando eso. No es la persona. La sociedad no le está dando eso. Pero tú no crees... La sociedad no le está dando eso que le corresponde. Eso que le corresponde. Así como le corresponde a una persona que le den un cheque de welfare, o que le den cupones, a esa persona necesita esos recursos de salud. Lo necesita, de emergencia. ¿Cómo le afecta eso a nosotros? Que si esa persona está en el tren, yo te recomiendo, móntate en el otro vagón. Si tú lo ves. No, no quiere hacer nada, móntate. Porque esa persona puede tener una voz que le diga, Mira, tiene que hacer esto, mira, tiene que hacer lo otro. Eso te sorprende. Entonces, eso te puede afectar porque... O puede andar malo, o te puede dar una apuñalada. Entonces... Pero emocionalmente, al ser humano, a mí, que lo veo todos los días, ¿cómo me afecta eso a mí? En mi psiqui, en mi comportamiento diario, que ando con miedo, que ando con susto. ¿Cómo uno hace para...? Porque da pena, veis. Sí, te lo afecta, ¿cómo? Lo primero es que... Aléjate y vete para el otro vagón. Eso es lo primero. Eso es protección física. Claro, porque... Eso es cierto. Estamos hablando de un estado emocional. El estado emocional cambia tanto como cambian, tú sabes, los pensamientos de uno. Entonces, ahí tenemos que nosotros entender el por qué eso te está afectando. Porque puede afectar porque tengamos un familiar con esquizofrenia, o porque conocemos a alguien que tiene ese problema. Entonces... Doctor, a mi modo de ver, esa es una explicación que yo la veo como muy simple. En función de lo que debe ser la atención para un problema como el que usted acaba de definir, y nosotros lo vemos también en las calles, ¿no cree usted que más que la sociedad son las autoridades en cada una de las instancias las que deben enfocar? Y que nosotros como medio de comunicación debemos también hacer conciencia a fin de que se combine a las instancias responsables para ayudar a mejorar, no a eliminar, porque no lo van a eliminar, pero por lo menos a mejorar ese tipo de comportamiento conductual. Yo entiendo que usted me acaba de hacer una pregunta de razón política. Y sí, usted tiene toda la razón. Es una razón política. Entonces, las autoridades, que son autoridades, ¿verdad?, electos, son políticos, tienen que saber ejercer mejor sus funciones, y poder ejercer esas funciones, van a poder entonces encontrar que la razón por la cual ellos están ejerciendo su posición son para ayudar esas minorías que necesitan ayuda. Esas minorías que están desvanecidas que la sociedad le debe eso a ellos, porque los recursos están ahí. Precisamente, hablando de las autoridades, hemos visto que la salud mental de los neoyorquinos ha aumentado, mientras que las autoridades han anunciado varios programas, pero solamente se han quedado en anuncio, que no están haciendo ese nivel. Y aprovechando una pregunta que dice uno de los que están escuchando este programa, ¿cómo se define el inicio de una demencia? Ok, perfecto. El inicio de una demencia es una condición donde la persona tiene pérdida de memoria. Pero tenemos que entender por qué la persona tiene demencia, porque dentro de la demencia hay subcategorías. Por ejemplo, una de ellas puede ser el Alzheimer. El Alzheimer es una forma de la demencia, donde la persona va sufriendo una degeneración en su memoria y va perdiendo la memoria poco a poco. Pero también puede existir una demencia por condiciones cardiovasculares. Ya, esos son otros temas donde puede tocar los neurólogos, los cardiólogos. Esas son formas de demencia. Debemos siempre de hacernos exámenes de rutina con su médico primario, entender cómo estamos. sabemos que el señor Rafael siempre se mantiene yendo a donde el doctor la antigua. Ahí siempre se está cuidando. Lo tiene ahí y dime, ¿cómo estamos? Y generalmente quien se da cuenta de esa situación es la persona que está conviviendo. Sí, sí, sí. Porque en realidad el individuo en sí cree que está normal. Doctor Montero, ¿y cuáles son las edades más proclives a contraer enfermedades en la conducta, enfermedades ya obviamente que tienen que ver con la psique y con con el estado emocional? Pues, excelente pregunta. Eso sucede a todas edades. Yo le venía conversando al hijo mío hoy, me llevo para acá de camino, vamos a poner un caso de depresión. Un niño de 10 años puede sufrir de depresión, pero primero tenemos que entender el por qué. Será biológico problema de los neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, nos están mandando las señales indicadas para poder transmitir la serotonina, la dopamina, eso no tiene el control de eso nadie. Eso se puede tratar con un buen medicamento que hay bastante. Y también existen pruebas que se llama un ejemplo un GINSY, un GINSYX que le hacen un examen de ADN para saber cuál es el mejor tratamiento psicotrópico, de medicamentos para el individuo a toda edad. Pero también puede ser que ese mismo niño no sea problemas biológicos que tenga, biológicos de cerebro, puede ser un problema social. El problema social es mi papá no está ahí, mi mamá no está en la casa, no bullying. Hubo una separación, no se conversó con el niño el porqué de la separación para entendernos, de saber que yo voy a estar presente aunque no esté en la casa, hay un problema de droga, que mi papá prefiere usar droga que está conmigo. Oye, eso le afecta a cualquiera. Que mi mamá está trabajando 18 horas para mantener la casa, mi papá no está aquí, eso afecta a la casa. Duelo no superado, se puede decir eso. El duelo no superado, pero el duelo no superado. Porque es un duelo cuando se va uno de los padres. Pero, esas son otras etapas, el entender que uno entró al duelo porque no hay uno de los padres. Pero para terminar esa idea, podemos entender que hay condiciones sociales. No estoy aprendiendo lo suficiente en la escuela porque no tengo la capacidad de aprender. El problema de aprendizaje es grave y si tú no tienes la capacidad de aprender, entonces no te va a ir bien en la escuela, puedes tener bullying. Porque los otros niños se dan cuenta del defecto y utilizan eso. Henry, uno se me preguntó antes de la historia, que te he escuchado también hablar en República Dominicana de la falta de programa de salud mental. O sea, que allá el que va a chequearse donde un psicólogo es porque lo dice, ese es loco, ya está loco. ¿A qué tú le atribuyes falta de educación o que el gobierno no ha hecho lo necesario para entender eso? Mira, es una muy buena pregunta porque socialmente se puede hacer más, sí, pero hay diferentes maneras de cómo conectar. Hay algo muy chulo que ha pasado ahora, por ejemplo, el doctor Héctor Heredia está en una excelente plataforma, está en una excelente plataforma que es la de Alofoque. Nosotros nos enfocamos y vemos que el show que ellos hacen del día a día, que tal vez uno no puede estar mucho de acuerdo con muchas cosas, pero fíjate que en esa plataforma está el doctor Héctor Heredia, uno de los mejores psiquiatras que hay en la República Dominicana, graduado de la Universidad de Yale, aquí en los Estados Unidos, a donde han estudiado la mayoría de todos los presidentes de este país, para ponerte un ejemplo. Pero él está en esa plataforma, él está concientizando cinco días a la semana, todos los días, él y un grupo de filósofos y de psicólogos, de lo que es la medicina, de lo que es la salud mental, entonces, a través de esa plataforma se ha regado más. La gente entiende y acude más a los servicios. Sí, el gobierno tiene buen programa y el gobierno está haciendo lo que puede dentro del Departamento de Salud Pública y hay muchos servicios y muchos recursos. que le llega a todo el mundo, claro, hay un grupito de nosotros que tenemos que salir, cuando llega a nosotros, la población, a josear un poquito más, a buscar un poquito más ese servicio. Los servicios están ahí, los hospitales tienen, pero muchas veces uno tiene que desprenderse de uno mismo y decir, yo estoy listo para que me traten de un problema de salud mental. Porque hay prejuicio ahí. Muchas veces dicen, si yo voy porque estoy loco, yo no estoy loco, yo no voy para allá. Pero tú sabes que hemos querido normalizar tanto la psicología. Por un lado es bueno, pero por otro lado tenemos que entender que es una enfermedad. Porque cuando vamos a un psicólogo tienen que dar un diagnóstico porque ese diagnóstico o tiene que ser reportado al seguro o uno mismo cuando escribe las notas tiene que poner esta persona viene por esta y esta razón. Doctor, lamentablemente el tema se nos termina. Tan interesante que está el tema pero la invitación como usted sabe abierta para otras ocasiones lamentablemente lo vuelve que salga. Falta mucho todavía levántate y llora. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa luego dar las gracias al doctor Henry Montero. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York. Gracias doctor. Muchas gracias a ustedes. Kennedy Radio Despach con su teléfono 212-283-1111 Recuerde para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach Baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Despach comunicadora locutora presentadora empresaria lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia en caso de chequeo general rayos X fracturas y ahora con servicio de cardiología el centro de urgencia médica de la 181 y Audogon Alto Manhattan es mi única opción el centro de urgencias médicas en el 521 West de la calle 181 esquina Audogon en el Alto Manhattan está para servirte ya tienes la edad de jubilación 62 o 65 para ti tu familia y amigos aquí tenemos la solución llama ahora al teléfono 914 557 0247 si necesita home attendant llama al teléfono 914 557 0247 las consultas son completamente gratis Rafael Díaz consultor de seguros de salud llama al teléfono 914 557 0247 las consultas son completamente gratis 1014 614 0247 love can come in many forms the ancient Greeks had words for the different kinds of love storge is the love you have for your family eros is romantic love philia is the love you have for friends but agape is selfless love a compassion for anyone to step up when someone is in need to sacrifice for their well-being because you do anything for them whether it's an early morning appointment or a late night discharge agape transportation make sure you reach the care you need with the compassion you deserve because we know it's not just transportation it's health care